Estamos en la zona militar, en el campo de tiro de Haisquibel, donde el último despropósito ha ocurrido el pasado día 18 de octubre, donde el ejército español, escoltado por la Guardia Civil, derribaron una borda, una borda que llevaba aquí en la cala desde hace más de 35 años, que hasta la fecha no había molestado a nadie, y ahora las Fuerzas Armadas han decidido destruirla. Una borda que era utilizada por gente del pueblo, por paseantes, por jóvenes que venían aquí a bañarse a la cala, pero no es únicamente ese episodio. En esta zona militar, en el pasado, han ocurrido desgracias, como la muerte de dos niños, por munición y explosivos abandonados por las Fuerzas Armadas. Hemos visto también en estos últimos años cómo ha habido incendios, cómo se han hecho construcciones sin permiso alguno, y en definitiva estamos ante lo que es un despropósito, ya que estamos rodeados de lo que es una zona protegida, una zona natural, además incluida en la red Natura 2000, que en los últimos años, tanto los vecinos y vecinas de Pasaya, como las Juntas Generales de Guipúzcoa han solicitado que este terreno, estas 300 hectáreas, se recuperen para el municipio con la oposición del Ministerio de Defensa. Creo que ya es hora, como solicita la inmensa mayoría de la sociedad vasca, decir alto y claro al de Emendic, que se vayan. Y el próximo día 20 de noviembre tenemos una oportunidad para salir a las calles, en este caso en Bilbao, para volver a decir que se vayan, al de Emendic. Bueno, de Emendic. y el equipo de participación de la sociedad y el equipo de luchadores del equipo y el equipo de la ejército, y el equipo de participación de los policía y la equipo de diseñadores, y en mi caso, se han cogido y se conecteando en esta vez en el edad. contra el gobierno de la ciudad, y en el momento en la ciudad, desde allí en la ciudad, donde se ha convertido en la ciudad de la ciudad, y en el país, en la ciudad, urtez, eraikia izan sana, hausolanean, borda bat erritarrek, gastiek, naturazaleek, ekologistek, elkartek erabiltzen zutena, eta inolako babes, licentia edo arau babesik dabe, armadak eta ejércitoak eraiztea eta suntzitzea erabaki zuela. Ez da, honargarria, herri honek bakia eta bisikidetza nahi duenean, oraindik ikusten dugu presentzia armatua, oraindik ikusten ditugu operazio armatuak aurrera egiten direla, eta hemen gaude esateko, garaia dela, alde emendik egiteko, alde egin behar dute, eta horretarako gaitare, bilboko kaleetan, azarroaren hogeian aukera bat ukiko dugu esateko ejércitoa eta estatuko segurtasun indarrak, alde emendik.